de rigor, y ahora sí creo que está grabado. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas al capítulo número 4, que es sobre enlace químico. Bueno, esto hace mucho tiempo atrás, siempre uno se ha preguntado por qué los compuestos están unidos, o por qué, por ejemplo, se produce cierta atracción cuando hay de repente globos que se adhieren a la pared sin ninguna explicación aparente, o incluso se habla también de algunos trenes rápidos que están casi levitando. Todo eso tiene una explicación desde el punto de vista de fuerzas de atracción y también de repulsión. Bueno, en química también ocurre este fenómeno, no es una excepción, y la gran mayoría de los productos o compuestos que uno conoce se explican a través de este comportamiento que los une en función de fuerzas. Desde esa perspectiva, hay una gran cantidad de compuestos químicos, millones diría, y que se forman por la combinación de elementos. De elementos no son más de 200, 180 y algo, no sé, por ahí, pero centenar. Pero de compuestos que se forman con esos elementos son millones, millones de alternativas. Pero en la química lo que se hace es tratar de clasificar estos tipos de enlaces. Y al menos nosotros vamos a trabajar con tres tipos de enlaces. En esta clase vamos, espero, que logremos entender la diferencia entre el enlace de tipo iónico, el enlace de tipo covalente, y el enlace metálico. En la clase anterior aparecieron varias dudas respecto a esto, y este es el momento de aclarar estas dudas. Entonces, si es que al final de la clase todavía sigue con la duda, es el momento de preguntar, porque de aquí ya no volvemos a tocar nunca más enlaces. De ahí en adelante se da por sentado que esto está conocido, y avanzamos como ayudándonos de esto, de este conocimiento, para poder aplicar en las unidades posteriores. Tanto la teoría atómica, que es la más básica de las teorías, y junto con la configuración electrónica, han ayudado a comprender la estructura y comportamiento de los elementos. Fue bien rudimentario esto al principio, pero cada vez se ha ido avanzando bastante respecto a la forma en que se van formando los compuestos. Por eso es necesario, primero que todo, entender cuál es la estructura atómica que tienen los elementos, o los átomos, y cómo forman estos átomos compuestos. Por eso es importante conocer la tabla periódica, y por eso desde que partimos la clase les dije que era bueno y conveniente que todos tuvieran una tablita periódica, ojalá física, para ir ya familiarizándose con su uso, y entender más o menos qué elementos tiene, o qué información tiene útil, para poder resolver ejercicio. Dentro de los primeros con el que partió el trabajo este de la teoría atómica fue Bohr. Y él postuló que los electrones de un átomo se encuentran en regiones específicas a varias distancias del núcleo. Supongamos que... Están viendo lo que estoy viendo yo, ¿no? Porque a veces esta cosa se pega. Entonces quiero saber si... Sí, profesor. También el profesor. Perfecto, que lo estoy moviendo. Ahí está el elemento, entonces. No lo estoy viendo poniendo en modo presentación porque yo voy a intervenir en la PPT. Por eso es que lo estoy dejando en forma intencional, sin modo presentación, porque yo voy a estar trabajando sobre esto. Por eso es que no lo puedo poner en modo presentación. Bueno. Decía yo entonces que el primero que postuló alguna teoría respecto a esto fue Bohr. y él estableció que el elemento estaba por acá, el núcleo del elemento y a su alrededor había regiones específicas al núcleo donde giraban órbitas y alrededor de las órbitas había algunos electrones girando en torno a ese núcleo. Bohr especificó en su minuto que cada órbita contenía un n entero llamado número cuántico de la órbita. nótese que antiguamente eso sí los niveles de energía se denominaban por letras. Entonces ahí está por ejemplo la letra K la L la M la N la O la P. Un poco más adelante otro personaje conocido como Johans estableció una regla que lleva a su nombre respecto a la cantidad de electrones que hay en cada uno de estos niveles que es la fórmula que ustedes ven ahí 2N cuadrado cuando el N igual 1 ahí nos queda 2 si yo reemplazo aquí el 1 2 por 1 es 2 luego si reemplazo el N igual 2 2 al cuadrado 2 por 4 4 por 2 8 luego 3 2 perdón 3 al cuadrado 6 6 por 2 esta no funciona aquí aquí sería 2 3 elevado al cuadrado 9 y por 2 18 ahí está eso es 3 al cuadrado y eso por 2 da 18 esto funciona eso sí hasta la número 4 ahí se caen ahí como ahí tienen otro ejemplo de estas excepciones por eso no me gustan mucho estas cosas porque muchas excepciones entonces pero bueno igual hay que mostrarlo del esfuerzo que se hizo de tratar de buscar una ecuación que lograra modelar esto pero se cayó en el número 5 y en el 6 que finalmente terminan 18 y 8 electrones eso es lo que ocurre realmente varios de estos modelos en la gran mayoría funcionan pero siempre hay algunas excepciones que hacen que el modelo no sea 100% útil ¿qué cosa aportó Bohr? bastante porque primero se dio cuenta de que había niveles y cada uno de estos niveles aportan cierta estabilidad del elemento y que después en el futuro vamos a entender por qué entonces los compuestos tienen cierta estabilidad y otros no tienen tanta estabilidad como los cationes y los aniones y que tiene que ver todo con esto con los niveles de energía entonces es importante destacar el aporte que hizo Bohr con relación a esta representación simbólica donde él se imaginó el elemento como un núcleo sobre el cual giraban electrones en órbitas esta teoría es antigua una teoría antigua y que ha sido modificada por todo lo que es la teoría cuántica donde ya no se habla de órbita sino que se habla de orbital y no se habla de electrones sino que la probabilidad de encontrar electrones en los orbitales un cambio semántico pero más que eso es justamente lo que realmente ocurre o sea esto es equivalente como en la práctica uno dice qué probabilidad hay de encontrar a un profesor en su horario de atención alta porque se supone que va a estar en ese horario de atención y qué probabilidad hay de encontrarlo fuera de su horario de atención baja entonces esas zonas esas zonas de probabilidad es de alguna manera lo que representa el orbital la probabilidad de encontrar pero no de encontrarlo por sí mismo vamos a partir primero siempre desde lo básico vamos a partir de lo muy básico básico hasta llegar a elementos un poquito más complejos entonces vamos a partir con algo muy sencillo que tiene relación con usar el modelo de Word entonces cuando hablemos del modelo de Word nos estamos refiriendo a este modelo y no a otro modelo entonces este modelo es bastante útil porque sabemos que tienen ciertas capacidades fíjense 2, 8, 18 en fin 2 de alguna manera está representando que esa es la máxima capacidad que tiene este nivel energético el que sigue tiene 8 por lo tanto en la medida que por ejemplo un elemento esté completo con 2 significa que va a ser muy estable porque tiene su nivel energético repleto y completo está en su estado de plenitud a diferencia de por ejemplo si acá tuviese 1 por ejemplo que faltarían 7 para completar por lo tanto ahí nos podemos ya inmediatamente deducir de que este elemento o la configuración que se esté dando no es tan estable ¿por qué no es tan estable? porque para que tenga estabilidad debe estar completo esta capa o este nivel entonces ahí diríamos entonces que aquí hay una propensión a tener un solo electrón que va a ser fácil digamos está consagrando va a ser fácil poder capturarlo por otro eso lo vamos a ver en específico con ejercicios concretos veamos un ejemplo con los ejemplos se entiende mucho más representa representa perdón dice el litio en las distintas capas de energía disponibles para ello a partir de esto determina el número de electrones en la última capa lo que representa el estado de oxidación o lo que representa el número de valencia que algunos hablan de hecho aquí en estricto record deberíamos hablar del número de valencia ¿por qué? porque es Bohr y Bohr fue uno de los primeros que partió con esto el estado de oxidación viene a posteriori y que tiene que ver con el valor positivo o negativo que tiene la valencia en cambio el número de valencia es un número que no necesariamente se asoce a positivo o negativo esa es la diferencia entre los dos entonces veamos vamos a partir capturando primero esta imagen para hacerlo más rápido que sería esto con eso alcanzo a hacer el resto y aquí tendría que reducirlo bueno ahí eso sería no sé si me van siguiendo lo que hay que hacer lo que hay que hacer es representar el litio y el litio si uno ve en la tabla periódica ¿qué número es el litio? ¿qué número es el litio? si alguien ayuda ahí 3 3 3 entonces 3 igual 3 entonces lo que voy a hacer es representar esos 3 en ese punto que está ahí parece que no sé si ah no voy a pegar el otro voy a pegar pegar eso sería ¿podría ponerlo ahí? no la respuesta es no ¿por qué? porque tiene capacidad solamente para dos electrones por lo tanto estoy obligado a posicionarlo en la capa siguiente este ejercicio tan sencillo que uno dice voy que es súper fácil sí claro pero nos aporta bastante información respecto a lo que se estaba preguntando primero nos está señalando que el litio tiene el Z3 porque lo puedo leer inmediatamente ahí en la descripción además puedo darme cuenta que en la última capa en la última capa tiene un solo electrón y ese electrón es el que de alguna manera va a dar la explicación de por qué se forman los compuestos o sea los electrones que tienen incidencia o los electrones que finalmente juegan un rol importante en la formación de compuestos son los que están en la última capa por lo tanto si hablamos de litio el que nos interesa acá es este este electrón de valencia disponible para poder formar algún compuesto aquí también puedo determinar por ejemplo que aquí tengo un electrón puesto en la última capa la propensión acá es algo pasa aquí alguien alguien lo están llamando Eduardo ahí sí aquí hay una propensión del litio en este caso como tiene un electrón ahí disponible para cederlo tanto de alguna manera el litio siempre va a estar en forma inestable como litio más podríamos decir que va a estar voy a copiar esto va a estar siempre en este estado como litio más más o sea la probabilidad o va a estar siempre propendiendo a hacer un cation a la formación de cationes y eso lo explico por esto que está acá por este electrón que está disponible ahí y que está asociado principalmente a los metálicos que están siempre en esa condición alguna duda consulta lo único que hicimos acá fue aplicar el modelo un modelo muy sencillo básico donde uno simplemente va dibujando en cada una de las capas poniendo atención eso sigue en el número máximo de electrones que puede tener cada capa hasta determinar cuál es el número de electrones que van a estar en juego para la formación de un compuesto hicimos algo básico con el litio y la idea es hacer otro entonces ahora para el caso del este es el cloro y el cloro por lo menos debería estar llegando hasta la hasta la M parto desde acá hasta ahí con ese avanzo entonces para el cloro 17 gracias super 17 como ya sabemos la historia no está complicado hacerlo pero voy a hacer el intento y simplemente voy a hacerlo los primeros dos copiar pegar que sería este lo ubico ahí llevo uno dos y luego debería copiar estos dos de acá se entiende que aquí llevaría 10 no los voy a hacer porque son muchos pero la idea es que se entiende que habría que llenar con 8 voy a presentar ese para saber de que completamos esta con 8 lo importante es que se entienda que aquí tendríamos que poner 8 pelotitas que representan que ya se completó este nivel L hasta ahí llevaríamos en total 10 llevaríamos 10 esto hay que dejar super claro que ya no es un elemento cualquiera sino que es el cloro cloro ya entonces ahora nos quedamos solamente copiando los que están en la última capa que son en definitiva los que nos interesa ahí tendríamos 1 2 3 4 5 6 7 eso serían los 7 por lo tanto aquí ya tengo la representación del cloro y la pregunta es ¿esto es estable? ¿de acuerdo a lo que conversamos recién? no no está nuevamente le falta mucho para completar y tener la estabilidad que corresponde de todas maneras si puedo responder un par de preguntas por ejemplo ¿cuánto le pones hay? ¿perdón? ¿por qué no es estable profe? porque ¿por la cantidad que le falta de electrones para llenar el la órbita? así es justamente porque por ejemplo si estuviéramos solamente analizando esta porción solamente esta porción la porción K diríamos que esto es muy estable porque tenemos dos electrones y no tiene nada más así que es súper estable la posibilidad de formar compuestos diríamos que casi nula y eso en general se refiere a los gases nobles los gases nobles tienen un estado que casi no forman compuestos porque hay unos tipos que lograron formar compuestos con un par de gases nobles pero que no tienen ninguna utilidad entonces dado que no tienen utilidad finalmente no han sido muy difundidos pero se han formado compuestos con gases nobles cosa que antes se decía que era imposible porque eran gases inertes no reaccionan con nada pero se han hecho algunas pruebas y se han logrado formar compuestos pero dado que no tienen mucha utilidad finalmente se dejan así ahora ¿por qué cuesta tanto formar compuestos con gases nobles? porque está en un estado de estabilidad absoluta es como alguien que está 100% feliz y no mira para el lado ¿me explico? o sea no tiene para qué mirar para el lado porque está en absoluta felicidad no tiene ojos para nadie más eso es como el estado de absoluta absoluto sentido de confort en el que se encuentran los gases nobles están en plenitud absoluta pero eso no pasa con el resto la gran mayoría de los otros elementos están todos como mirando hacia el lado con quién formar compuestos porque no se sienten plenos no se sienten estables entonces no han llegado a su ideal el resto sí serían como semidioses los del gases nobles son gente que está bueno no hay gente pero son elementos que son felices de algunas variedades ese es el concepto bueno consulta respecto a esto yo puedo responder por ejemplo que se deduce entonces que en la última capa ¿cuántos electrones tenemos? ¿de a uno? siete siete correcto siete electrones y si se recuerda en la clase anterior terminamos con la nomenclatura y hablábamos que el cloro era del grupo los halógenos y que tenía estados de oxidación uno tres cinco siete aquí ya tenemos uno por lo menos y tenemos la explicación de que en su última capa hay siete por ahí explico entonces el estado de oxidación siete también podría explicar el estado de oxidación uno porque le falta uno para ser feliz le falta uno para ser estable por ahí podría explicar el uno y el siete lo explico en forma evidente pero el tres y el cinco este modelo no me lo permite no me permite identificar que el cloro con estos dibujitos tiene además esta oxidación tres y cinco el uno insisto a force lo podría deducir porque dado que le falta uno voy a poner acá pegar y dejarlo en color rojo entendiendo de que le falta solamente uno para tener plenitud como le falta uno entonces ahí podemos entender de que tendría los estados de oxidación uno o siete pero el resto no hay por dónde no hay por dónde con este modelo explicar que tiene otros estados de oxidación como el tres y el cinco comenzamos entonces hasta ahí alguna duda consulta solamente eso que en realidad no es tan complejo pero importante que haya sido entendido desde el inicio bueno si no hay dudas ni consultas viene la asignación del ejercicio número cuatro uno y lo mismo de siempre o sea ya ni siquiera lo voy a poner acá porque son otros elementos y hay que dibujarlos de esta manera entonces el equipo uno tendrá que dibujar el berilio el dos el boro nitrógeno yodo aluminio bueno ahí están todos no tanto el último equipo que sería el ocho dibuje cualquiera menos el cloro porque está hecho aquí me estoy dando cuenta que está puesto el cloro entonces el cloro está prohibido para el equipo ocho ya está hecho entonces tiene que hacer otro que no esté dentro del listado haga cualquiera eso ahí se los dejo a gusto consumidor pero tiene que hacer uno igual que el resto de los otros del equipo del ejercicio cuarto punto uno tomen nota por favor los del equipo ocho que tienen que modificar porque ya está hecho el ejercicio del cloro ya decía entonces que este tipo de diagrama que es muy básico con el que partió Bohr permite explicar varias cosas los estados de oxidación principalmente para los que son monovalentes o sea esta teoría nos sirve para todos los grupos viendo la tabla teórica nos sirve para el grupo 1A para el 2A todos los que tienen monovalencia o sea mono significa que tienen uno solo estado de oxidación o un solo número de valencia pero para ejemplos como el que estamos viendo aquí que tiene más de un estado de oxidación no sirve este modelo nos cae entonces para sintetizar lo que vimos anteriormente se conocen como los diagramas de Bohr fin de los diagramas de Bohr avanzamos ahora con un concepto un poquito más actual que es después de la teoría de Bohr que tiene relación con la mecánica cuántica que podría explicar ciertos aspectos de emisión de los átomos que tenían más de un electrón como el caso del cloro por ejemplo la mecánica cuántica ahora nos permite explicar por qué el cloro podría eventualmente tener otro estado de oxidación como el 3 o como el 5 y lo explica bastante más claro que la teoría cuántica establece subniveles o subcapas de esa manera entonces aparecen estos 3 o 5 estados de oxidación desde el punto de vista de la mecánica cuántica se aportaron varias cosas como por ejemplo las propiedades ondulatorias de la materia eso que permite que una onda se extiende en el espacio y por lo tanto su posición no va a estar exactamente definida y por lo tanto también se puede concluir que no es posible determinar con exactitud su ubicación de un electrón en un momento específico lo que estábamos hablando anteriormente la probabilidad de encontrarlo sí pero no exactamente en un lugar específico a esto se le conoció como la la fórmula o la el principio de incertidumbre de Heisenberg imposible conocer con certeza el momento y la posición de una partícula simultánea ese es un principio más o menos en términos básicos esto nos hace deducir entonces que el electrón no gira en torno alrededor de un núcleo en órbita como postuló Bohr sino que se encuentra en orbitales y hay una probabilidad una especie de nube una gran probabilidad de encontrar electrones en esa región pero no es segura de ahí entonces aparece una forma distinta de dibujar esto mismo y también es gráfica y se llaman los diagramas de orbital y seguimos trabajando con algo muy sencillo porque estamos partiendo desde lo más básico hasta ir avanzando en forma gradual a cosas un poco más complejas este otro modelito que trabaja con cajas algunos también yo lo he visto dependiendo del autor uno lo puede encontrar de esta manera le pone una línea si me hace un poquito más gruesa la línea para que se entienda mejor ahí sí ahí y con flecha o sea lo mismo que estábamos viendo anteriormente tenemos la posibilidad de la flecha entonces flecha arriba y si le pongo también espesor importante ese por ejemplo así entonces ahí tenemos dos formas de representar exactamente lo mismo ahí yo les dejo a libre al vendrío a gusto consumidor como se sientan más cómodos la forma de representarlo lo que yo les voy a pasar en el documento que yo siempre les subo después de la clase va a ser con el modelo las cajas pero ustedes siéntanse libres de poder modificarlo porque este es bastante más sencillo una línea con una línea hacia abajo y si dibujo la misma al revés sería equivalente a la que está dibujada ahí arriba o sea estos dos símbolos me refiero a este símbolo y este otro símbolo son equivalentes entonces como les salga más rápido como les guste más ustedes lo hacen de esa manera no hay conflicto en poder hacerlo para la tarea de esta otra forma ahora vamos a explicar en qué consiste esto el orbital atómico se puede considerar como función de una onda del electrón de un átomo en un orbital y es una región del espacio alrededor del núcleo igual que en el otro modelo donde hay una probabilidad de encontrar un electrón dado o sea ya no es que esté girando sino que hay una probabilidad de poder encontrar ese electrón ahora esto se representa a través de los diagramas de orbital y los orbitales se representan como casillas o según lo que acabo de mencionar de esta otra forma dependiendo de los autores dependiendo de la escuela en donde usted estudie va a tener cajitas o va a tener esta otra forma y aquí hay que entender que se representan con flechas que simbolizan los electrones ¿qué significan estas flechas? son los electrones que según se observan están acá arriba por ejemplo estos mismos electrones bueno en esta mejor estos mismos dos electrones ¿cómo los represento en cajas de esta otra manera? según lo que ahí aparece ¿no sé? ¿sí? te escucho ¿y eso es por la misma cantidad de niveles? ¿la misma cantidad de electrones por niveles? claro pero ¿cómo lo muestra Bob? sí exacto pero este evolucionó un poquito más porque fíjense que agregó ahora una desagregación al nivel que sigue por ejemplo Bob decía aquí son ocho ah perfecto son ocho aquí dice dos y aquí dos porque cada caja tiene la posibilidad de albergar hasta dos no más esa es una de las reglas entonces aquí de acuerdo a esto tendría dos cuatro seis ocho todo esto decía Bob es de la capa ocho pero acá yo lo puedo subdividir y aquí puedo decir que este tiene capacidad hasta dos y ya puedo decir que es estable o por lo menos tiene cierta propiedad de acercarse a la estabilidad que antes no la tenía con el otro modelo no tenía la explicación entonces por aquí podríamos explicar qué ocurre con el cloro si pensamos que estamos en la última capa que es la capa de la discordia en donde a lo mejor dependiendo de cómo yo agrupe en estas cajitas puede que me queden tres electrones aquí o que me queden cinco electrones y eso hace entonces que eventualmente de acuerdo a cómo yo configure estas cajitas tenga esos estados de valencia el cloro que con el otro modelo imposible no hay por dónde poner aquí rayitas que representen eso además que no está dentro de su modelo a eso se refiere entonces efectivamente respondiendo a la pregunta el k estaría representado por eso sin querer mezclar los modelos pero son equivalentes y el l estaría perdón el k sí aquí están el k estaría representando por la primera y el l estaría representado por la segunda o sea aquí tendríamos el k y aquí estaría el l eso en términos más o menos comparativos pero lo estamos haciendo en la clase porque esa comparación no se ha hecho lo importante es que veamos que este modelo va complementando el anterior y que no hay conflicto entre uno y el otro eso es un poco la idea veamos eso sí algunas reglitas que hay que conocer para poder usar este orbital este diagrama de orbital tal como el otro tiene reglas que no se pueden poner más de 2 más de 8 más de 18 bueno este también tiene reglas ¿cuáles son las reglas más básicas? las ponemos acá para representar el diagrama orbital deben considerarse algunas reglas generales para representar el número máximo de electrones y que se pueden asignar a los distintos subniveles y orbitales para un valor dado de n el valor dado de n está asociado a ese valor según el principio de exclusión de Pauli en que estuvo a cargo esto un orbital no puede estar ocupado por más de 2 electrones ahí ya se cumple no puede estar ocupado por más de 2 electrones si yo quisiera poner y forzar esto a un 3 estaría cometiendo una infracción respecto a ese primer principio luego los electrones ocupan los orbitales en orden desde los de menor energía hasta los de mayor energía eso significa que voy completando siempre de esta forma eso significa hacia adelante si puedo representar esto de esa manera copiar llegar y sigo avanzando de esa manera eso significa ocupando los niveles de energía más bajos luego dice cada orbital de un subnivel se ocupa con un solo electrón antes de que entre el segundo electrón primero voy ocupando eso antes que entre un segundo electrón eso tiene que ver con por ejemplo cuando uno no sé se sube un bus sobre todo ahora con coronavirus no se va a sentar al lado de una persona va a buscar un espacio en donde ojalá no exista nadie y esa es la forma del llenado primero se van completando todos los asientos y luego se van sentando a dos pero primero voy llenando todos los asientos o todas las cajas en este caso es exactamente igual entonces veamos aquí dice para un z igual 7 veamos cómo se estaría dando esa reglita aquí lo primero que haría es comenzar a completar el diagrama de orbital entonces ahí aquí ya cometí una primera infracción ¿cuál es la infracción? que por regla general el primer spin tiene que ser hacia arriba por lo tanto no estaría correcto lo que hice ¿se entendió? o sea la regla general para partir completando siempre el primer spin tiene que ir hacia arriba nunca hacia abajo luego avanzo y entonces me contagio con esto digo ah super claro entonces voy a avanzar con el que sigue inmediatamente acá segunda infracción en cada caja tiene que haber un spin opuesto y además por otro lado tendrían que ir llenándose los más básicos esa sería la forma correcta de ir completando este entonces voy a ir copiando acá pegando ahí ya llevo ¿cuánto llevo? cuatro y voy en cinco uno dos tres cuatro cinco y ahora tendría que copiar los que van en la línea hacia abajo bueno copiar y tendría que girar este girarlo ahí y ahora completo ahí entonces ya tendría tres cuatro cinco seis me faltaría uno me faltaría uno mejor copio este que está acá copiar y pegar y fin del ejercicio ahí tengo para el Z igual siete y esa sería la forma correcta de llenar para un Z igual siete entonces primero lleno desde menor energía y luego voy completando los puestos recuerden que igual que en un bus primero busco donde hay un asiento disponible para mí solo y lleno con nadie al lado y después ya no me queda más que empezar a sentarme al lado de las personas que estén digamos eso es respecto al trabajo con las reglas de de los diagramas de orbital entonces ya hicimos ese ejercicio avanzamos con este avanzamos con ese también y aquí hay uno dibuje el diagrama para litio para veril para verilio boro y carbono aquí no hay ninguna diferencia con lo que hicimos anteriormente no tanto perfecto profesor si dígame la consulta es que ahí usted está haciendo con cinco cajitas ¿qué pasa cuando tienen mayor cantidad de orbitales? porque ahí por ejemplo estamos representando por elementos que tienen una que tienen poca cantidad de electrones ¿cómo se representan? hay que hacerlo de la misma manera pero dependiendo ahora del número de cajas disponibles entonces en ese caso se hace uso mejor de la configuración electrónica a ver cuando partí con la clase partí con lo más básico si se recuerda y empezamos a avanzar funcionaba todo súper bien hasta que llegamos al ejercicio del cloro y no me permitía dar explicación de qué pasa con los estados de oxidación tres y cinco ¿y qué ocurre con este modelo? este modelo sí permite avanzar más adelante pero en realidad es bastante engorroso entonces para eso aparece la configuración electrónica que es bastante más sencilla de poder mapear o de configurar los estados de oxidación pero si uno quisiera lo podría hacer trabajando con las capacidades que tiene cada una de estas capas para eso habría que saber qué qué viene más adelante y qué viene más adelante la configuración electrónica tiene la la explicación a eso por ahora nos vamos a contentar de trabajar con los compuestos que están asociados hasta el 18 y después del 18 hasta el hasta un poco más allá al 32 después ya no tiene mucho sentido o sea puede hacerlo insisto puede hacer las cajitas pero si hay algo mejor mejor haga uso de la de la configuración electrónica que es con la que vamos a trabajar entonces no sé si le respondí la pregunta ¿sí? sí gracias ¿y hasta cuántas cajas uno puede hacer indiferente sin entender lo que le explico al joven pero ¿hasta cuántas cajas puede hacer para la O normalmente? en realidad se hace en función de de todas estas capitas que están acá aquí está la explicación estas son toda la cantidad de cajitas que podría hacer porque aquí estarían 6 después vendría otra con 10 con 18 32 o sea son muchas cajas por eso es que se va de las manos poder estar dibujando todo eso insisto que se puede hacer pero es muy engorroso entonces para evitar esto uno después echa mano a otro concepto que es otro modelo que es de la configuración electrónica y facilita bastante más esto pero para entender qué ocurre con la configuración tenemos que partir con lo básico que era primero saber que el electrón giraba en torno a un núcleo después dijimos no, la verdad que no es un orbital donde hay una probabilidad de encontrar electrones y empezamos a avanzar tengo que hacer el químico que es de no sé el 98 chuta tengo que hacer 98 flechitas la verdad que sí podría se podría pero si hay otro método entonces ocupo mejor el otro método y de hecho cuando partamos viendo configuración electrónica nos vamos a dar cuenta que la primera base se va repitiendo se va repitiendo en todas entonces hay una forma de hacer una configuración simplificada o sea todo lo que busca esto es ir simplificando la forma y mostrando las configuraciones para después formar compuestos entonces por ahora nos vamos a contentar contentar hasta llegar a los más básicos el resto los vamos a explicar con la configuración electrónica que viene un poelito más arriba entonces si me aguantan un poco respecto a esto si se entendió o si no me lo salto y avanzamos directo a la configuración electrónica eventualmente podría ser un avance quedo abierto a la a la sugerencia del curso si mejor me voy directo a la configuración porque esto es simplemente completando con las flechitas que tenía acá al lado porque si yo creo que es buena opción perdón que es una buena opción pasar más rápido la configuración electrónica claro claro porque ahí pueden salir más dudas y consultas en cambio aquí lo único que hay que hacer es ir poniendo las flechitas arriba abajo arriba abajo y se acabó no hay más que eso lo importante eso sí es que ustedes vayan respondiendo en función de esto cuáles son los electrones de valencia que van quedando en las últimas capas en este caso por ejemplo para el caso del litio tendríamos uno en el caso del berilio voy a concentrar eso sí en la última capa ¿les parece? un poco para ir sacando y resolviendo consultas por ejemplo el berilio ¿qué número es? ¿cuatro? cuatro 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 gracias creo que va a quedar arriba cinco cuatro y copiar pegar ahí sí hay que ir con cuatro asumo que aquí ya está hecho ¿sí? entonces ahí fíjense si me voy al caso del litio tiene un electrón de valencia y si yo me voy a la tabla periódica que espero tengan todos busco dónde está el litio y debería estar en el grupo 1A luego si me voy al berilio ¿dónde está el berilio? debería estar en el grupo 2 2A eso de alguna manera nos está representando entonces los electrones de valencia y la forma en que han sido ordenados en la tabla periódica entonces estado de oxidación del litio 1 estado de oxidación del berilio 2 que son las valencias que nosotros utilizamos en la clase anterior para formar los compuestos en la nomenclatura aquí está la explicación entonces por qué trabajamos con 1 por qué trabajamos con 2 fíjense que este modelo nos permite explicar los estados de valencia o incluso nos permite deducir por si alguna vez se nos olvida nos permite deducir cuál es su estado de oxidación nos sirve porque son monovalentes para el caso de los dos también nos va a servir este modelo el anterior solamente nos sirve para los monovalentes si continuamos para el caso del boro el boro ahí no sé qué número es el boro me parece que es 5 5 5 5 entonces ahí tendríamos en el caso del boro 5 tendríamos los únicos serían 3 2 los últimos lectores y eso hace que debería estar en grupos 3 3A si lo represento acá no sé si me permite esto debería estar acá uno hacia arriba ah perfecto este también uno hacia abajo ahí voy con los últimos 2 y este debería ir hacia arriba entonces aquí tengo 2 4 5 ahí dibujé los 5 los últimos 3 son los de interés por lo tanto su estado de oxidación es 3 grupo 3A y el último el carbón este es un caso particular 6 ¿cuánto es? 6 6 6 voy a copiar esto sale más fácil me estoy concentrando solamente en la última capa porque es la que interesa para la formación de los compuestos y aquí me faltaría uno hacia abajo yo me podría atentar y hacer esto esa sería una infracción ¿por qué? porque primero hay que completar en la posición que van hacia arriba y teniendo espacio para este desarrollo que ahí aparece entonces el carbono podríamos decir que su estado de oxidación es 4 sin embargo si me concentro ahora en esta otra capa sería 2 entonces el carbono efectivamente puede operar para algunos con estado de oxidación 2 y para otros con 4 en la gran mayoría de los casos química orgánica solamente 4 pero está también la posibilidad del 2 de acuerdo a esto de acuerdo a esta configuración eventualmente podría también trabajar con estado de oxidación 2 ¿perdón? ya avanza entonces con lo que sigue que es la configuración electrónica y ahí también les queda una tarea que vendría siendo el ejercicio 4 2 que tiene que ver con la configuración o el dibujo del diagrama orbital para otros componentes otros elementos determinando el número de electrones desapareados ¿qué fue lo que Profesor ¿sí? solo una duda en el diagrama de orbital con las cajitas no visualizo bien los orbitales según BOR por ejemplo usted coloca dos cajitas ¿qué orbital representa según en el esquema de BOR por ejemplo? y después hay dos cajas y después están separadas tres cajas al lado esta es K y todo esto es L ¿por qué lo separa el L está como separado en vez de estar las cuatro cajas juntas está separado una y después tres? esa explicación la vamos a dar acá con la aplicación electrónica con el diagrama de Moulier ahí le va a quedar más que vendría siendo aquí está la explicación 1S2 2S2 y aquí están 2PC 3PC los ocho están dados por esto pero no sé la energía más baja pero esa explicación viene en aguas más arriba por ahora nos vamos a contestar que esta vendría siendo la forma de ir trabajándonos y ahí hablamos de SSP PX PIPZ algunos hablan en esa sintonía esto representa la órbita del PX PIPZ pero vamos con la configuración mejor ¿les parece? ¿sí? alguien preguntó algo o quedó ahí el ejercicio decía determinar números de electrones desapareados eso es cuando nos fijamos en los últimos cuatro ¿cierto? en las últimas cajitas sí por ejemplo en este caso serían las últimas tres y aquí serían cuatro ah ya gracias vamos entonces a la configuración electrónica la configuración electrónica fue otro avance que nos permitió avanzar en la medida de la simplificación de poder representar estos elementos que ya vimos que en la medida que vamos avanzando con los modelos se hace un poco más compleja y la pregunta es bueno ¿cuántas cajas? en realidad se pueden hacer todas las cajas pero es bastante laborioso el poder representar los elementos por ese modelo entonces a alguien se le ocurrió otro modelo que acoge en forma bastante más simplificada el desafío de configurar los elementos desde el punto de vista electrónico para eso se llega a una convención estas son todas convenciones aquí tenemos se va a representar el nivel energético principal está representado por un número luego va el tipo de orbital los tipos de orbitales yo me los paso me los paso de largo porque en realidad son abstracciones mentales de cómo son esos tipos de orbital están los S los P y son dibujos los invito a que ustedes puedan investigar y vean qué tipo de orbitales es pero un tema más bien de abstracción mental respecto a cómo se forman yo me quedo principalmente con cómo se usan para formar luego vienen los números de electrones que estarían ubicados en la parte superior ¿qué nos quedamos con este número? primero el nivel de energético que nos va indicando desde dónde hasta dónde se va completando o sea el orden luego el tipo de orbital que ahí vemos las tipos de configuraciones PX PY PZ el EF el D hay varios tipos de orbitales y luego los números de electrones estos números de electrones son los electrones que estamos deduciendo por el modelo de las cajas o el modelo de Bohr el modelo del diagrama orbital o el de Bohr ahora van a estar representados aquí mismo entonces claramente es más sencillo ver cuáles son los estados de oxidación simplemente viendo la configuración electrónica y en cuál me fijo en la última capa no me fijo en toda la configuración electrónica sino que en la última capa y ahí deduzco entonces cuáles son los electrones o los estados de oxidación de cada elemento ahora la pregunta es bueno ¿cómo puedo hacer esto? alguien se encargó de hacer un diagrama bastante útil que permite configurar cualquier elemento y ese es conocido como diagrama de molir ¿cómo se usa? ahí está indicado con flechitas parto con el 1S2 luego avanzo con el 2S2 luego viene el 2P6 luego el 3S2 luego continúo con el 3P6 4S2 esa es la forma fíjense que va una flecha en ese sentido y se va devolviendo o sea no avanzo 1, 2, 3, 4, 5 sino que avanzo ahí está indicando la flecha entro por 1S2 luego avanzo sigo con 2S2 salgo de aquí y me voy hacia arriba sigo con el 2P6 3S2 salgo de aquí me voy hacia arriba 3P6 4S2 esa es la forma de avanzar para poder diagramar cualquier elemento antes antes del receso vamos a hacer estos ejercicios que son muy sencillos y con eso ya estaríamos ok y vamos a ver que son bastante fáciles vamos a partir con algo sencillo que es el litio si el litio el Z es igual 3 Z igual 3 por lo tanto sería 1 S2 y luego vendría el 2 S1 porque son 3 aquí hay 2 más 1 3 fin del ejercicio no hay nada más que hacer y llegamos por supuesto a la misma conclusión que su estado de oxidación es 1 ese es para el caso del verilio con Z igual 3 hasta ahí alguna duda consulta este es con 2 no está bien ese profe ese Z3 era para el litio no para el verilio es para el litio 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 gracias luego si avanzamos veamos el verilio en el caso del verilio el Z es igual a 4 ¿sí? alguien me va chequeando porque no no estoy 100% seguro si fuese así sería 1 S2 S2 ah este quedó ya quedó todo con esta ahí ahora sí 1 S2 importante que algo uno dice bueno es trivial esto sí pero hay que saber que no se lee 1 S2 es 1 S2 aparentemente uno dice bueno pero está leado al cuadrado sí pero en lo que es química esto se lee como 1 S2 y el otro sería 2 salgo de aquí S 2 S2 2 S2 correcto 2 S2 y fin ahí se acabó ese es el caso del verilio si se encuentra o sea bastante más sencillo que trabajar con el diagrama de Bohr o con el diagrama de orbital que hacen las cajitas y todo lo demás sigo avanzando el carbón o el carbón carbón Z igual 6 el carbón Z igual 6 y aquí voy a aprovechar porque ya tengo 4 tengo 4 1 2 voy aquí si se dan cuenta 1 S2 2 S2 y ahora debería 2 S2 2 P2 2 P2 2 P2 2 A2 P2 este debería estar abajo 2 igual que este P abajo y ahora si viene un P2 arriba 2 ahí si 2 P2 ¿por qué no al 3? porque primero se va por los niveles más bajos entonces por eso están estas flechitas no hay por dónde equivocarse 2 P6 o 2 P2 porque la tabla indica 2 P6 en este caso estamos haciendo el carbón y el carbón el número atómico es 6 entonces el máximo depende del compuesto el número que va en el 2 P del elemento aquí estamos viendo todo el elemento entonces aquí en este caso estamos viendo Z igual 6 y estos números tienen que ser 6 aquí tengo 2 4 6 entonces ahí llegué al final digamos y ahí saco la conclusión fíjense en el nivel 2 en el nivel 2 el carbón tiene su estado de oxidación 4 pero si yo me fijo ahora en este P su estado de oxidación es 2 entonces aquí puedo explicar por qué el carbón a veces actúa con 4 y en otras oportunidades actúa con con 2 ¿sí? casos especiales hagamos el último antes de irnos al receso veamos un caso particularmente interesante que es del neón Z igual 10 Z igual 10 hasta aquí con el carbón llegamos 6 ¿cierto? 6 en carbón llegamos 6 eso es carbón 6 ahora se completa y ahora exacto este lo lo llevo a 6 ahí está bastante más sencillo claro entonces esto nos da cierto respecto a lo que estamos haciendo porque nos damos cuenta que desde el punto de vista de la estabilidad esto es muy estable fíjense no tiene nada que mirar para ningún lado porque está en una estabilidad absoluta y es justamente el neón el neón tiene una estabilidad notable que no forma compuestos con nada dado que esta configuración es tan estable que algunos dicen bueno para un compuesto que viene más adelante supongamos si este es el 10 y quisiéramos hacer el compuesto con Z igual 11 yo puedo resumir esto con un corchete con un corchete así y este en este caso el que hicimos fue el neón al hacer el neón en corchete es equivalente a hacer ahora entendí porque ahí sí es equivalente a esto a lo que hicimos recién o sea todo esto se puede resumir poniendo en corchete cuadrado neón inmediatamente al lado continúo porque el neón llegué hasta acá si se recuerdan llegué hasta el 2 PC hasta aquí llegué con el neón este es neón luego si quiero eso es solamente para los gases noble sí correcto correcto sí muy bien esto es solamente para gases noble el primero aquí por lo menos el que estamos viendo como ejemplo el neón el neón llega hasta ahí luego si quiero hacer el Z igual 11 este es un ejemplo que ahí no aparece pero quiero hacer el Z igual 11 de acuerdo a esto ¿cuál debería comenzar a trabajar ahora? 3S1 el 3 muy bien 3S y lo elevo a 1 estoy representando ahí el Z igual 11 entonces obvio todo esto no lo escribo pongo en corchete cuadrado neón eso significa que ahí va la configuración del neón que es esa que nunca va a cambiar siempre va a ser esa entonces para evitar todo esto pongo en corchete cuadrado neón y después continúo con la parte final no más solamente y nótese que lo que interesa en la formación de compuestos justamente es lo que ocurre en la última capa por eso es que nos concentramos en las últimas capas y no en lo que pasa hacia adelante porque aquí hay estabilidad y qué más estabilidad para demostrarlo con un gas ideal el gas noble es súper estable entonces aquí estoy demostrando que hay una estabilidad absoluta si se llega a formar un compuesto va a ser por lo que pasa aquí pero no por lo que pasa acá porque este ya está en estado estable a eso se refiere esto entonces la explicación de por qué se forman compuestos está dado siempre por la última capa la última capa es la que define si se forma o no se forma un compuesto Profe esa igualdad de de neón 3S1 sería la configuración electrónica del sodio ¿eso? no así uno podría anotar la configuración esta igualdad esta igualdad es la que se cumple sí pero si yo por ejemplo quiero hacer la del sodio que el sodio es 11 coloco entre paréntesis el neón más y al lado un 3S1 claro aquí tendría que poner justamente lo anterior lo voy a poner acá para que no se malinterprete neón eso es ahí tendría que ser mayúscula y esto es para un Z dijimos Z igual 11 para ¿cuál dijiste tú? sodio 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 ahí está eso es para el sodio pero entendiendo de que sé que la configuración del neón es un dato que es esa entonces para no escribirla completa pongo mejor cosítico de grado y solamente me concentro en la última capa y ahí me queda mucho más claro lo que está en juego es el S1 y ahí nuevamente llego a la conclusión oye sodio entonces es capaz de formar compuestos y su estado de oxidación ¿cuál es? 1 o su estado de oxidación ahí está estado de oxidación 1 y el sodio es uno de los cationes más potentes y siempre va a estar en forma libre como un cation sodio más 1 eso es y esto viene de la configuración de aquí sí ok vamos a parar porque ya pasó la hora así que nos vemos un rato más sí ok voy a parar nos vemos chao chao unos 15 minutos más más menos ya ya